Amigos extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar Nuestras fiestas patronales nunca las olvidarán El toro de la vega, el toro de San Juan ¡El toro embolao! ¡El toro maromao! El sangre y el dolor es plato principal, el sufrimiento es que no es magistral Concer con nuestro albiento ahorita era un animal Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Procesiones del tormento, no excluen Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bienvenidos a España de Levan, son welcome! Pero todo igual es fe, es abismo de una salvaje y humillación Sanctitas tradiciones son aberlaciones a la moral Disfrutar de cultura y la racionalidad Sanctitas tradiciones son aberlaciones a la moral Despreciando la vida y la muerte de un animal Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Profesionales del tormento más cruel Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual Bienvenidos a España de Levan, son welcome to the world of pain Es abismo de una salvaje y humillación Lawlorismo es un terrestren de la violencia Welcome to the world of pain Es abismo de una salvaje y humillación Nuestro desprecio para el torturador, no habrá descanso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador, no habrá descanso hasta la abolición Oh, bienvenidos a España de Levanso, welcome to the Wildly Spring, es el ritmo de un salvaje a humillación Oh, garrulismo, es la nación de la violencia, welcome to the Wildly Spring, es el ritmo de un salvaje a humillación Nuestro desprecio para el torturador, no habrá descanso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador, you can't stop this